¿Cómo superar una ruptura amorosa? Después de una ruptura amorosa, es normal sentirse perdido y no saber cómo avanzar. En este vídeo se presentarán algunas ideas para ayudarte a superar una ruptura amorosa. Antes de continuar con este vídeo, te invito a que me des tu like, esperando que el contenido te haya sido interesante. Por favor, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir las notificaciones de los nuevos contenidos, gracias. ¿Qué implica superar una ruptura? Superar una ruptura implica dejar atrás la relación, procesar las emociones asociadas a la separación, recuperar el equilibrio emocional y seguir adelante con la vida. Superar una ruptura no es algo fácil ni rápido, pero es importante hacerlo para poder avanzar. Procesar las emociones. Después de una ruptura amorosa, es normal sentir una gran cantidad de emociones negativas, como tristeza, ira, frustración y desesperación. Es importante permitirse sentir estas emociones, llorar si es necesario y aceptar que es normal sentirse mal. También es importante tener en cuenta que la tristeza no es algo malo, sino una emoción necesaria para sanar y seguir adelante. No intentes evitar la tristeza o reprimirla, sino permítete sentirla y procesarla. Céntrate en ti mismo. Después de una ruptura, es importante centrarse en uno mismo. Dedica tiempo a hacer cosas que disfrutas, como leer, ver películas, hacer deporte o pasar tiempo con amigos y familiares. También es importante cuidar de tu salud física y emocional, durmiendo bien, comiendo saludablemente y haciendo ejercicio. Es posible que te sientas tentado a buscar consuelo en otras personas o a intentar llenar el vacío que ha dejado la relación. Sin embargo, es importante tomarte un tiempo para estar solo y reflexionar sobre lo que ha pasado. Elimina el contacto con tu ex. Para superar una ruptura, es importante eliminar todo contacto con tu expareja. Esto significa borrar su número de teléfono, eliminarlo de las redes sociales y evitar lugares donde podrías encontrártelo. Mantener contacto con tu ex puede reavivar sentimientos y emociones negativas, lo que dificulta el proceso de superar la ruptura. Eliminar el contacto te permitirá centrarte en ti mismo y avanzar. Busca apoyo. Superar una ruptura no es fácil y puede ser útil buscar apoyo en amigos, familiares o un terapeuta. Hablar con alguien que te escuche y te entienda puede ayudarte a procesar las emociones y avanzar en el proceso de superar la ruptura. También puedes buscar grupos de apoyo o foros en línea donde puedas compartir tus sentimientos y hablar con personas que hayan pasado por situaciones similares. Trabaja en ti mismo. Después de una ruptura, es importante trabajar en uno mismo y reflexionar sobre lo que se ha aprendido de la relación. ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué aspectos no han sido satisfactorios? ¿Qué se puede hacer para mejorar en el futuro? Este proceso de reflexión puede ayudarte a crecer como persona y a prepararte para futuras relaciones. También puedes considerar hacer cambios en tu vida, cómo tomar un nuevo pasatiempo o aprender una nueva habilidad. Superar una ruptura no es fácil, pero es posible. Es importante permitirse procesar las emociones, centrarse en uno mismo, eliminar el contacto con el ex, buscar apoyo y trabajar en uno mismo. Con el tiempo, podrás superar la ruptura y avanzar hacia un futuro con más salud. Gracias por llegar al final de este vídeo.